Cada día es un nuevo desafío. Por eso lo mejor es llenarte del Espíritu Santo a diario. Comenzando el día con Dios. Una enseñanza breve, pero profunda del Pastor Juan Carlos Harrigan. Iniciamos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas, maestro, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Mananem, el que se había criado junto con Herodes, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo a patarme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Bueno, quiero hablar sobre la importancia del ayuno y quiero traer una nueva serie sobre el ayuno. ¿Qué beneficios trae el ayuno a nuestras vidas? ¿Cuántas cosas maravillosas comenzaremos a experimentar cuando dedicamos ese tiempo de retenernos de comer, de beber ciertas bebidas para estar en búsqueda de la presencia de Dios? El ayuno no es otra cosa que dejar de comer, dejar de ingerir alimentos sólidos para apartarse y buscar el rostro de Dios. Durante estos 21 días de ayuno que haremos en enero 2020, será de gran bendición para muchos de nosotros. Y por eso quiero liberar esta enseñanza sobre los beneficios del ayuno. Vamos a experimentar a través de la escritura, mirando muchas historias de cómo a través del ayuno, muchos hombres de Dios alcanzaron metas, conquistaron reino y sobre todo conquistaron la presencia de Dios, haciendo que su presencia, la de Dios, descendiera a sus vidas de forma extraordinaria. La lectura que hemos leído en Hechos 13, versículo 1 hasta el 3, dice que había en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas, maestros, y comienza a mencionar hombres y mujeres que estaban allí presentes. Y dice la Biblia, ministrando esto al Señor, dijo el Espíritu Santo apartarme a Pablo y a Benabé para la obra que lo he llamado. Una de las cosas que el ayuno hará en nuestras vidas es que nos hará sensible a la voz de Dios, creará el clima y la atmósfera para que nuestros oídos puedan escuchar las instrucciones de Dios. El hombre y la mujer que ayuna buscando el rostro de Dios se acerca cada minuto a ser direccionado por el Espíritu Santo de Dios. En este pasaje está muy claro que después de un tiempo de ayuno, el Espíritu Santo habló y dio dirección del llamamiento del apóstol Pablo. Pablo había sido llamado en Damasco. Se había sido revelado a la vida de Pablo de que había sido escogido por Dios para cosas grandes. Sin embargo, el ungimiento de Pablo y la y la dedicación ministerial se emprende, comienza, inicia en Hechos capítulo 13, dando a entender de cómo el ayuno ayudó a Pablo a discernir más su llamado y a entrar en el tiempo para ser enviado por Dios. Dice apaltarme a Pablo a Benabé a la obra que lo he llamado. Literalmente, el ayuno ayudó a Pablo, a Benabé y a estos líderes a identificar el llamado, la dirección de Dios para el apóstol Pablo. Y es por eso que te quiero invitar que durante esta temporada de estos primeros días del año, ayune con nosotros por 21 días, buscando el rostro de Dios, buscando su presencia, implorando a Dios de que te dé dirección en este nuevo año. Durante estos días, yo declaro en la fe de Dios que tú serás direccionado de forma extraordinaria y de forma maravillosa. El ayuno crea una atmósfera espiritual alrededor de nosotros, un clima apropiado para Dios. Dios nos sensibiliza para recibir más de la presencia de Dios. Esos son de los tantos beneficios que producirá el ayuno en nuestras vidas. Cuando hacemos un ayuno correcto, con un corazón correcto y hambriento a Dios, en busca pues de la presencia de Dios. Durante estos 21 días o estos días de enero, estaré enseñando sobre los beneficios del ayuno, profundidades de cómo personas hicieron que cosas de Dios sucedieran a su favor después de entrar en ese periodo de ayuno por el Espíritu Santo de Dios. Se habla de Jonathan Edward, el que trajo el avivamiento más impactante años atrás en Nueva Inglaterra, cerca de Nueva York. Habla de las cosas sorprendentes que hizo Dios. Este hombre predicó el mensaje, un pueblo pecador en manos de un Dios airado. La historia dice que el pueblo duró la noche entera llorando. Todos se convirtieron a Jesucristo. Los resultados de este poderoso mensaje vino gracias a tres días de ayuno que este hombre de Dios se encerró, pidiéndole a Dios que le entregara la ciudad y que la ciudad reconociera a Cristo como salvador. Él oraba y decía, dame Nueva Inglaterra o me muero, en ayuno y en oración. Y el resultado de esos tres días de ayuno fue que toda la ciudad fue conmovida y salva por la gracia de Dios. El pueblo cristiano de hoy en día, no todos, pero muchos han dejado este ejercicio, esta práctica de ayuno. Y es por eso que quiero inspirarte y animarte a que retomemos esta palabra que dice Jesucristo cuando deí, cuando oré, cuando ayuné. El ayuno es cada vez que tú percibas por el Espíritu hacerlo. Entonces prepárate porque a través de esta enseñanza quiero inspirarte y animarte para que veas los beneficios que va a liberar esta temporada de ayuno. No es que tu ayuno va a comprar a Dios, ni tu ayuno le va a decir a Dios lo que él tiene que hacer, no. Tu ayuno te va a llevar al lugar que Dios quiere y tu ayuno va a liberar sobre ti lo que ya Dios ha liberado, pero que por algunas razones no se han desatado. Así que prepárate que como Pablo viene dirección en este 2020, Y dijo el Espíritu Santo y ayunando, dijo el Espíritu Santo, en una atmósfera de ayuno, de sacrificio, de entrega, vino la voz de Dios. Yo creo que la voz de Dios va a venir a tu vida en este año 20, como vino en el 19, pero más todavía en el nombre de Jesús. Así que no te olvides, el ayuno crea la atmósfera, el clima, crea el ambiente para que puedas escuchar la voz de Dios, para que disierna la voluntad del Espíritu Santo en tu interior. Dios te bendiga y continúa viendo este programa, comenzando tu día con Dios. Dale a la campanita, suscríbete, porque es muy importante que te suscriba y le da la campanita. De esa forma será uno de los primeros en recibir las notificaciones de los videos nuevos, especialmente la enseñanza del ayuno. Dios te bendiga y está pendiente con tu libreta y tu lapicero para que anote en el próximo día las enseñanzas que vamos a traer. Que la paz de Dios sea contigo y que este día sea un día bendecido de Dios para ti. Gracias, bendición. Agradecemos a Dios por esta palabra y a ti por escucharla. Acompáñanos mañana, porque comenzando el día con Dios es lo mejor. Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Ayúdanos dando like y compartiendo. Además, invitamos a dejar tu comentario o petición de oración. Acompáñanos mañana, porque no se olviden 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 de oración. Gracias por ver el video.